Hoy vamos a ver cómo reacciona la persona narcisista cuando el narcisista, la narcisista, cuando la descubres siendo infiel, cuando una persona narcisista es descubierta siendo infiel, su reacción puede ser bastante característica. Hay una serie de reacciones, pues oye, que no te las esperas muchas veces, y esta está en línea con su necesidad de mantener esa imagen y ese control. Así que te voy a contar algunas posibles reacciones y estrategias que pueden emplear para que de esta manera de nuevo te puedas anticipar y puedas actuar en consecuencia. Y recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, hoy vamos a hablar de cómo reacciona la persona narcisista cuando le descubre siendo infiel, es decir, qué respuestas podemos encontrar. En primer lugar vamos a ver una respuesta de negación. Ante la más absoluta evidencia te vas a encontrar con su respuesta de reacción. La persona narcisista puede negar rotundamente la infidelidad, incluso si se les presenta la evidencia clara, es decir, tú estás pillándole con las manos en la masa, no hay lugar a error ni a equivocación, y por supuesto te va a mentir descaradamente para evitar reconocer su comportamiento inapropiado. No va a admitir lo que estás viendo, te lo va a negar. También en consecuencia, bueno, pues te puede hacer luz de gas. Recuerda que estas respuestas pueden ser una, todas, variadas, algunas, y puede incluso ir probando cada una de ellas, a ver si cuela una o la otra o la que sea. Si no cuela la negación, la siguiente respuesta posible es una luz de gas, una táctica común, es el gaslighting, que implica hacer que la víctima dude de su percepción de la realidad, y de esta manera te puede decir cosas como, te estás imaginando cosas, estás loco, esto nunca pasó, estás exagerando, que va, no tienes ni idea, no es lo que parece, ¿no? No es lo que parece. Para desorientar y para confundir, no, o sea, realmente de nuevo te está mintiendo descaradamente en tu cara, intentando conseguir que dudes, así que cuidado. Además, si las dos primeras respuestas, negación y luz de gas, no funcionan, puede empezar a minimizar la gravedad de sus acciones, puede admitir una parte de la verdad, como si esto diera veracidad al resto de la mentira, ¿no? incluso para que te lo creas, e intentar minimizar la gravedad de sus acciones. Por ejemplo, puede decir que fue solo un error insignificante, un malentendido, es que fíjate lo que sea, ¿no? Una minimización, intentando hacer que parezca menos importante de lo que realmente es. Si esto no funciona, va a ir directamente a la carta de la víctima, a la carta de la victimización. La persona narcisista puede asumir su papel de víctima, sobre todo si es una mujer, una mujer narcisista, y aquí puede acusar a su pareja de ser la causa, es que fíjate, es que si no fuera por ti, ¿qué tal? Ser la causa de su infidelidad, al final te está echando las culpas, y puede decir cosas como no me dabas suficiente atención, me sentía abandonada, tratando de justificar su comportamiento. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, es posible que tenga parte de razón, es posible que la realidad sea que lo que dices es cierto, ¿no? Tal vez su pareja, sea hombre o mujer, me da igual, estaba demasiado ocupada a nivel X y descuidó la relación. Y esto, aquí viene lo importante, no justifica la infidelidad, no justifica nada, no le da derecho a ser infiel, el sentirse abandonado o abandonada o sin suficiente atención. Las cosas se pueden hablar, las cosas se pueden conversar y se pueden negociar y se pueden arreglar. No es justificación decidir, porque me siento X, actuar en consecuencia. Más posibles respuestas, ataque y desviación, en lugar de asumir la responsabilidad, cosa complicada en ellos, pues te pueden atacar y te pueden criticar, es lo que yo digo, en lugar de empatizar, que no pueden, pues en su defecto te van a criticar, te van a juzgar, te van a atacar. Y esto lo van a hacer desviando la atención de su propia conducta. De nuevo echamos una cortina de humo. Recuerda cuando en la entrevista a este perfil narcisista hace unas noches, decía, a ver, me ha pillado una infidelidad en el teléfono, pero yo no lo voy a reconocer. En su defecto he hecho una cortina de humo y le estoy diciendo, ¿por qué me estás mirando el teléfono? ¿Con qué derecho? O sea, directamente pasa el ataque para desviar la atención de su propia conducta, de su propia responsabilidad. Y de esta manera va a señalar defectos o errores mínimos, pasados, lo que haga falta, de la pareja para desviar esa conversación y evitar asumir la culpa, evitar asumir lo realmente importante, que es, oye, sí, te estoy mirando el móvil, pero es que ahí hay una infidelidad. Disculpa por mirarte el móvil, pero es que fíjate, ahí hay una infidelidad, ¿no? Bien, podemos ver también una respuesta de manipulación emocional. Al final pueden intentar manipular emocionalmente a su pareja. Bueno, pues llega la hora de pedir disculpas, esas disculpas chiquititas, ese perdón con la boca chiquitita, de manera insincera, falsa, prometiendo cambiar, haciendo grandes gestos de arrepentimiento, incluso llorando. O sea, me habéis llegado a contar que, ah, no, es que lloró, lloró más que nadie. A ver, vale, una cosa es lo que dicen y la otra es lo que hacen. Puede llorar, pero si va a volver a repetir el comportamiento, realmente no se ve un arrepentimiento ni una culpa genuinos. Estos actos suelen ser tácticas para recuperar el control, para que todo vuelva a su normalidad, pero no tienen por qué reflejar un verdadero cambio de comportamiento o un arrepentimiento genuino. Y hay que ser muy consecuente, hay que tenerlo muy en cuenta esto. Más cosas que pueden suceder cuando pillamos a una persona narcisista en una infidelidad, posibles respuestas. Bueno, pues podemos ver una retirada, una desaparición, una retirada. Algunas personas narcisistas pueden optar por desaparecer temporalmente y de esta manera evitan cualquier confrontación directa, cualquier responsabilidad. Bueno, pues pueden usar el silencio como una forma de castigo y manipulación esperando que su pareja se sienta culpable o ansiosa o dependiente. Van a usar también, es posible que usen también esa carta. También pueden triangular, pueden intentar involucrar a terceras personas en el conflicto y de esta manera buscan aliados que les apoyen y refuercen su versión de los hechos. Esto puede incluir amigos, familiares o incluso la persona con la que fueron infieles. Es decir, al final pueden hasta meter a la persona con la que han sido infieles para buscar apoyos y para buscar aliados y para hacerte ver que tú estás errado o errada y que eres tú el que tiene el problema o el que tiene el problema. Bien, vamos a pasar a cómo manejar esta situación. Es tremendamente dolorosa, frustrante e incapacitante muchas veces. En primer lugar, mantener la calma, tratar de no reaccionar de manera emocional, no darle alimento, ya que la persona narcisista puede usar tus emociones en tu contra. Te puede, sobre todo, te puede, puede, puede hacer, puede alegar que tú, pues, te has puesto muy nervioso, muy ansioso. Puede alegar que te has puesto muy celoso, celosa. Intenta no demostrar ningún tipo de reacción emocional que pueda usar en tu contra y que le pueda alimentar, que le pueda hacer sentir superior. También es súper importante buscar evidencia clara, mantener una evidencia clara y concreta de la infidelidad y comprobar que es real, ¿no? Para evitar caer en las tácticas de luz de gas. Es decir, si lo que estoy viendo es lo que estoy viendo, a mí no me vas a manipular con, no es lo que parece, evidentemente. Hay que asegurarse, es decir, mantener firme la creencia de lo que estamos viendo. No podemos dejarnos manipular. Establecer límites, ser claro con tus límites y lo que no estás dispuesto a tolerar en la relación y cumplirlo. Es decir, si no estás seguro o segura en ese momento de tus límites, de que los vas a cumplir, no los pongas. Tienes tiempo, ¿eh? No es necesario ponerlos en ese momento. Es delicado a nivel emocional. Es un momento de mucha, mucha ebullición emocional. Por tanto, cuando estés preparado o preparada, establece esos límites y sé consecuente con ellos. Llévalos hasta el final, sé consecuente. Lo que no estás dispuesto a tolerar, no lo toleres nunca. Y aquí, muy importante también, buscar el apoyo, considerar buscar el apoyo profesional. Hablar con un psicólogo de confianza o psicóloga especializado en estos casos, pues te puede ayudar, te va a ayudar a manejar la situación de manera más efectiva. Esto es una situación difícil en la que la persona siente, puede sentir mucha impotencia, mucha frustración, mucha tristeza, mucha desesperación. Así que es súper importante valorar si necesitamos el apoyo profesional. Y bueno, pues ya salidos de la escena, evidentemente, intentar evaluar la relación, reflexionar sobre si es saludable, si te está aportando algo, si te está restando, si te está sumando, si es beneficioso continuar con ella, si te vas a ver de nuevo en estas historias, si no es la primera vez. Los patrones de comportamiento narcisistas suelen ser muy difíciles de cambiar y causan un daño emocional continuo y no cesan, es decir, al final el patrón es continuado y no termina nunca. Con lo cual, ¿estás dispuesto o dispuesta a aceptar esto por el resto de tu vida? ¿Hasta cuándo? Y por supuesto, no aceptar manipulaciones, reconocer estas tácticas de manipulación y no permitir que te desvíen de la realidad de tus acciones, no permitir que te involucren en manipulaciones que te hagan creer cosas que no son. Así que bueno, como conclusión personal, telita, con este vídeo míratelo las veces que necesites, compártelo, es información muy importante. Fíjate que al final yo siempre digo que el perfil narcisista solamente por esa necesidad de validación y de atención muchas veces cae en la infidelidad o suele tener cierta propensión a ella. La reacción de una persona narcisista cuando le descubre siendo infiel pues suele involucrar una serie de pasos y de tácticas defensivas y manipuladoras al final para evitar asumir la responsabilidad y de esta manera mantener el control. Pero al no reconocer ese problema y evitar asumir ese problema no está conectando contigo y siendo sincero. Al final, ¿qué podemos esperar o qué debemos esperar de una relación, sobre todo de una relación de pareja? Pues cierta sinceridad, lealtad, fidelidad, ¿no? Claro, cuando la fidelidad se rompe, pero tampoco podemos conectar de manera sincera y que la persona asuma ese desliz, pues es difícil, es todavía más difícil. Por lo tanto, es crucial proteger tu bienestar emocional, tomar decisiones basadas en lo que es mejor para ti a largo plazo. Aquí no funciona el pan para hoy y hambre para mañana, nunca funciona. Y si así lo decides, pues al final el patrón y la dinámica te va a hacer sufrir muchísimo. Súper importante no tomar decisiones en caliente cuando estás con las emociones a tope. Súper importante no reaccionar de manera emocional, no mostrar reacción emocional porque la puede usar en tu contra y la va a usar en tu contra. No entrar a jugar con los juegos mentales, con la manipulación y no entrar en temas de triangulación. No dejes que te metan ahí, retírate. Marca límites, límites saludables, claros, firmes, con consecuencias y sé consistente con ellos. Y busca apoyo, apoyo social, profesional si es necesario, pero sobre todo social, social sí o sí. No es opcional. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que tienes todo esto y mucho más en mis libros Narcisismo revelado y Narcisismo encubierto. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.